En el próximo programa de la Victoria de María, haremos un repaso a los diferentes eventos que ha habido en nuestra ciudad. La fiesta de San Antón, la oración por la unidad de los cristianos, la acogida y recorrido del manto de faro de luz. Por eso lo hemos traído hoy, para compartir el cariño a la Madre de Dios, para compartir ese deseo de acogernos a la protección y al amparo de la Madre de Dios. Y la conquista de Trujillo en el arco del triunfo. Y concorrir a la conquista de Trujillo, ciudad estratégica para el avance de la República. Por todos aquellos trutillanos que hacen posible que tú sigas brillando en nuestros corazones, siga llevándonos a conseguir la victoria sobre tantas tentaciones y tantas debilidades. Nos vemos el próximo viernes a partir de las 10 de la noche y con horarios de repetición de la televisión de su ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!